Esta noche no, no quiero pensar en ti Y mañana trataré de sobrevivir Escucharé la voz que me dice que ya te olvidé No verás una lágrima mía llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás una lágrima mía llorar Ni mis labios, tu nombre gritar Solo haré para ti Está tu última canción Y será la última noche que te quiera La última noche que te brindé Juro que te olvidaré Y seré más feliz que tú Y no, no podrás nunca olvidarme Querí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada quedó Solo, solo tu canción Solo, solo tu canción Creí ver en el rostro de tu alma Un inmenso amor Un inmenso amor Pero me equivoqué Sueño cruel Sueño cruel Después de tantas noches de amor Nada, nada quedó Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Solo, solo tu canción Nada quedó Gracias.